hola los canarios hola mi youtube qué tal cómo está espero que bien como siempre vamos a probar el famoso ex sol y hoy estamos jueves jueves ahora tenemos ropa las cinco de la tarde a probar el sol a ver cómo va que ya sabéis esto que de hecho el famoso el sol que lo vamos a ver con más cuatro gotas por litro dice hasta ocho litros de agua lo que hay un poquito más muy buena para entrar y mirar y esto todo esto y el paro pues este sato de nuevo que es lo bueno el confinamiento no te preocupes un momentillo como irán en cuatro gotas por litro esto en teoría es para otro otro litro de agua sin que vamos a hacerlo todo todas las gotas vamos por ahí esto es fuertísimo esto lo que se utiliza para la gallina para la parte de paracitación ahí y vamos a ver a ver yo la famosa dije que hay piojillo porque caen por esto como aquí muchos paro vamos a probar con esto nuevo no no los gallitos no bueno no nos compra nada y quiere venga vamos lo único que nos falta ya también vende gallo en fin pues bueno vamos hasta que todos los parillos que tenemos vamos a meter el sol que tenemos al señor turco que al señor guayesú allí señor guayesú saluda y aquí vamos a probar el sol a ver cómo está escucharme ahora tenemos que también que quitar esto vamos a ponerlo todo esto nuevo lo vamos a poner nuevo para que se vea a ver si se ve los piojillos que eso es voy a cortar el vídeo aquí y ya os diré el viernes cómo va vale un gran saludo hasta ahora muy buena de nuevo y quiero enseñar una cosa más de a mí anodadado en de vestida yo creí que era un rollazo mira a ver si veis bien por ahí los puntitos estos ayer le pudo todo esto folio le puso ayer todo nuevo lo veis por aquí a ver si lo veis lo veis o no se ha quedado limpísimo de ácaro que se ve muerto ahí a ver si lo podéis ver ahí me voy a ver los pichillos aquí se ve más evidente esto no aconsee ni llevo que están comiendo pienso que no es tontería lo voy a hacer puntitos negros mira pero por ahí también estos piojadas que entraron ya última hora no al final voy a dejar cruzar unos poquitos te lo voy a dejar también están los hoy porque yo intento vender los pájaros de desparadita a todos aunque ha dado mucha acumulación ahora los cladifico en macho y hembra pero mira que preciosidad de paro esto también los piojadas que me estoy preguntando todo lo que me queda y la vida larga todos estos piojadas estos timbrados pero mira por todos lados eh el de sol funciona lo estamos dando agua normal la semana que viene le damos otro repaso increíble pero cierto entonces cambio ayer y mira por aquí es que se ve evidente o veis ahí los puntitos negros mira otro ahí increíble esto si lo ha hecho un poco de diarrea eso también lo tengo que decir pero que ahora a ver si lo ponemos bien mira venga el puntito ahí así que me pregunta el exol que yo era era resistente al exol funciona perfectamente eh la verdad lo voy a ir y aquí lo tenemos con la hembra reproductora ya seleccionada para este año ahora voy a seleccionar los amarillos o blancas que lo veréis en un próximo vídeo pero mirad mirad es que funciona perfectamente yo no me lo creía lo digo sinceramente más sorprendido gratamente os voy a enseñar yo los masillos reproductores los blancas reproductores este año que de aquí haré otra selección más pero más o menos estos van a ser los reproductores este año para que usted lo vea ahí vale pues fin señores no hay duda ninguna un exito el exol me ha sorprendido gratamente que puedo decir que funciona pues fin señores cualquier duda ponedlo por aquí y aquí estamos para lo que queráis hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo aquí estamos hasta luego